Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a No Entrega Más del canal hoy les traigo la muy buena nueva para todos los suscriptores del canal y los que han comprado la licencia de la Snowball que hoy el desarrollador acaba de liberar la actualización todavía no hay un cambio de versión, solo hay unas mejoras de la versión pero son bastante significativas, funcionales y están cubriendo la mayoría de las oportunidades de mejora que como grupo se le han planteado y se le han propuesto ya van a ver ustedes, el video se va a ver un poquito largo pero bien vale la pena porque se cubre todo miren que aquí en vivo ya está votándonos cuando vean ustedes mensajes de Telegram acá Finandibot es el Snowball que está abriendo operaciones justo empecé a grabar y empezaron a salir los anuncios entonces quiero ir por partes primero quiero mostrarles, miren aquí otras dos operaciones en vivo, ustedes lo pueden ver en vivo acá con día DSD ahí van a seguir apareciendo pero no me quiero desenfocar entonces quiero mostrarles acá estas son pantallas que tomé de la versión con la cual se hicieron las pruebas desde el día viernes estamos con pruebas funcionales y pruebas de escritorio y les voy a escribir muy bien el escenario porque aquí ya entro a responder muchas preguntas que ustedes han hecho dentro del grupo y es cómo hacer para que aumente el número de operaciones por día bueno aquí primero hay que acotar algunas cosas el bot no hace milagros y el bot no cambia los mercados el bot trata de obtener las mejores oportunidades que el mercado ofrece pero el bot no crea mercados entonces aquí hay que tener eso muy en cuenta y muy claro para evitar primero falsas expectativas segundo suposiciones tercero conjeturas a priori sin conocer el fondo el bot Snowball no crea mercados es lo que hace es identificar las oportunidades de arbitraje que el mercado ofrece pero si el mercado está en la inmunda pues no va a poder hacer nada más de lo que el mercado ofrezca entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta entonces empiezo el video mostrando que el Bitcoin desafortunada o afortunadamente es el que mueve todo el mercado absolutamente todo el mercado si el Bitcoin baja todo se empieza a caer si el Bitcoin sube exactamente igual y que es lo que pasa cuando sucede esto las oportunidades de arbitraje caen notoriamente o considerablemente pues porque es muy difícil encontrar dos o tres o cuatro pares que me permitan poderle sacar una ventaja y las condiciones de arbitraje se desfavorecen notoriamente cada vez que hay una corrección fuerte o una subida fuerte pues las opciones o oportunidades de arbitraje se reducen considerablemente pero aquí es donde está la prueba que se hizo durante estos tres días para que ustedes lo vean y aquí es donde empiezo a acotar primero el escenario que utilizamos para hacer las pruebas fue eligiendo todo lo que existe en Binance no se hizo selección de nada entonces voy a pasar a explicarles cómo se hizo el proceso si usted entra en su en su Java OpenJDK para habilitar la configuración de su Snowball Bot entramos en una permítame en aquí un momento yo pauso mientras sale listo entonces confirman acá su API la valida que todo esté conectándose bien entramos aquí en el menú de parámetros y la idea de la prueba con la que se hicieron las pruebas funcionales el escenario mejor para las pruebas funcionales fue para acumular BUSD se dejó por defecto el Stop Loss en cero el Time para cancelar en 15 segundos balance por Trade 20 dólares y un máximo de operaciones abiertas de 100 el resto se dejó tal cual si entonces con ese escenario se operó y quiero mostrarles aquí en el White List que es donde está lo que muchos están preguntando si es posible abrir más operaciones miren lo fuerte que fue esta prueba y lo contundente para que ustedes se den cuenta aquí yo le puedo decir que deseleccione todo o que seleccione todo la prueba se hizo seleccionando todo y miren cuando genero los dos triángulos me da un total de más de 900 triángulos para operar y así se corrió la prueba que les estoy a punto de mostrar entonces miren 994 triángulos es el valor exacto no se discriminó a nadie no se segmentó nadie de ni monedas Fiat ni monedas Chitcoin nada se seleccionó absolutamente todo entonces con base en esto tengan presente lo siguiente cuando cuando ya vemos corriendo nuestro Snowball Bot aquí en estas imágenes les muestro los resultados porque hace 40 minutos menos de 40 minutos instale una nueva versión perdón una hora y 14 minutos instale una nueva versión que se corregían un par de cositas mínimas pero la idea era hacer este video ya con la versión full que se va a distribuir por parte del desarrollador hoy para todos los compradores de las licencias del Snowball Bot entonces como les decía quiero que vean las imágenes de las estadísticas de las operaciones si aquí podemos ver espérenme les muestro que hay operaciones esta por ejemplo con con Key contra BUSD le tomó 31 horas a lo otro es que no podíamos cerrar nada la prueba fue hay que dejar que el Bot haga todo entonces el escenario de las pruebas funcionales y de escritorio que les comento que hicimos desde el día viernes con el desarrollador y con Guillermo también que nos está ayudando muchísimo en la parte técnica esas pruebas se hicieron bajo las siguientes los bajo los siguientes parámetros todos los pares se seleccionaron absolutamente todos no se podía parar ninguna operación había que dejar que el Bot hiciera su trabajo solo así vamos a poder determinar si toda la lógica de programación todas las variables todas las modificaciones todos los procesos de decisión estaban funcionando hicieron operativos entonces para que ustedes vean el escenario es todo lo que existe y no cerramos nada entonces por eso les digo aquí que hay operaciones de 31 horas hay otra de 24 horas 21 horas perdón pero todas absolutamente todas las cerró mire 31 horas 10 horas aquí hay otra de 2 horas hizo un total de 73 eventos en no se puede decir que son 3 días completos 2 días y medio aproximadamente aquí aparece el tiempo en una hora porque fue un error mío oprimí control C y cerré cerré el TMIUX y me tocó volverlo a abrir entonces fue un error mío lo reconozco pero esto es justo lo que el desarrollador está modificando y es que a pesar de que yo con control C para el bot el contador o sea el time el contador de tiempo no se interrumpa sino siga siga contabilizando ese tiempo por decirlo de alguna manera siga acumulando el tiempo y es por eso que acabo de instalar hace perdón una hora y quince esa última versión ya con este time el tiempo acumulado ya solucionado y arreglado entonces una vez que esto está aclarado ya paso a mostrarles los números ¿no? entonces 73 eventos 44 completados 12 eventos por completar 27 cancelados el profit acumulado 8.5 el profit promedio por operación 0.11 y el acumulado de comisiones 3.825 entonces ustedes ahí ya pueden ver lo que hizo el bot en dos días y medio 73 operaciones con el mercado como está aquí yo ya cierro las imágenes los pantallazos y ya estoy en el bot en vivo ya puedo aquí lanzar los comandos y ustedes ven la respuesta en vivo aquí acaba de entrar otra operación mirenla con views está corriendo hace una hora y 18 minutos y ya hizo 10 eventos de los cuales completó 5 y hay 2 en secuencia entonces hay que entender esto el bot está preparado para coger todos los posibles pares como se los mostré aquí eso es realmente sorprendente 994 triángulos y no se ha quedado con una cripto por más de ¿cuánto fue? 24 horas 31 horas fue el tiempo que más se tomó en en realizar una operación entonces esas son pruebas completamente como un escenario de guerra por decirlo de alguna manera porque está el bot saliendo a enfrentarse a como está el mercado como está sin sin filtros sin excepciones nada todo lo está cogiendo yo por lo general la experiencia en el arbitraje y por como está el mercado durante estos dos últimos años personalmente yo excluyo a todas las monedas fiat porque son supremamente inestables se están demoliendo el sector bancario se está yendo a pique por lo tanto las monedas fiat también entonces yo siempre saco las monedas fiat y saco una gran cantidad de basura porque eso también le ayuda al bot a ser más eficiente pero la idea de este escenario era todo entonces aquí ya empiezo a mostrarles algo que es bien interesante y es las mejoras de esta versión por ejemplo aquí vamos a empezar deseleccionando todo usted acabó de entrar en su bot validó que el app se conectara bien puso que moneda quiere acumular en mi caso yo voy a acumular views y entro aquí al white list entonces deseleccionó todo y podemos empezar a hacer lo siguiente yo normalmente saco un listado de todos los los pares con los que quiero trabajar y lo saco de acuerdo al volumen pero digamos que usted quiere empezar a hacerlo por orden alfabético y esto me encantó porque fue una sugerencia que se le pasó de aquí de todo el grupo de compradores y el desarrollador lo hizo magistralmente ya está entonces si yo quiero empezar por ejemplo con one inch lo seleccionó todas las que empiezan por la letra A entonces solo coloco la letra A y aquí ya están todas y ya puedo empezar ah bueno me voy con esta me voy con A y así etcétera etcétera puedo ir haciendo mi selección por orden alfabético luego que paso a la B etcétera si aquí ya puedo por orden alfabético con cuáles me quedo con cuáles no mi invitación es a que lo hagan deseleccionando todo y luego seleccionan lo que sí es mucho más fácil que ponerse a seleccionar todo y luego ir quitando lo que no esto obedece a un principio que lo que no está estrictamente restringido está permitido entonces bajo ese ese delineamiento es mucho más fácil parametrizar al bot deseleccionando todo y solo después le digo con que sí quiero trabajar y lo hago por orden alfabético también está la opción de que si usted voy a hacerlo aquí muy rápidamente para que para que lo puedan ver abren un editor de texto perdón se abrió el que no es ustedes abren cualquier editor de texto y en ese editor de texto ya sea utilizando comas o espacios colocan sus pares entonces por ejemplo colocan a btc matic que más les digo yo algoran atom eth por decir algo vamos a poner estas dos cuatro seis siete vamos a completar diez polkadot phantom tron y vamos a poner b&b y vamos a poner a ripple por ejemplo estas las copio si con control c me vengo aquí pego y le digo seleccionar luego le digo generar triángulos y ahí me está generando los triángulos con lo que yo le pasé separado por comas o por espacios usted lo puede separar por comas o por espacios por como le quede mejor entonces si usted se da cuenta aquí están solo los pares que yo le pasé algoran b&b btc etc tron si solo a estos diez o doce pares que le pasé para facilitarnos aún más este proceso si entonces simplemente copio pego le doy clic en seleccionar all y listo genero mis triángulos y me va a sacar esos triángulos solo con los pares que yo le parametricé y esa parametrización la puede hacer con separado por comas o por espacios si si yo cojo acá rápido para facilitarlo le digo que me cambie la coma por un espacio y que lo reemplace todos ya entonces ahora si copio todo me vengo para acá lo pego en la casilla de search o en el campo de search le doy select all y luego le digo que me genere los triángulos y ahí me está generando los triángulos esta es la primera característica poderosa que quería compartirles ya nos facilita muchísimo la selección del whitelist y esto nos permite agilizar más nuestro trabajo pero repito la prueba se hizo con absolutamente todos así y si usted lo quiere poner en caliente y darle todo este rango de posibilidades a su bot la elección está en sus manos la decisión está en sus manos de ese cuenta que si yo selecciono todo sin filtrar nada me traen 994 triángulos que así es como está corriendo en este momento el bot porque seguimos haciendo pruebas entonces con esas con esas parametrizaciones que lo lo paré y lo volví a correr ya con la última modificación del time el upset ha corrido en una hora y 25 minutos 10 eventos 4 3 cancelados 1 por completar que lo tenemos aquí en la secuencia y 6 completados mire acá acaba de entrar otro en vivo que es genial para que ustedes lo vean esto es 100% en línea entonces si queremos venir aquí en nuestro finandi y podemos ver cuáles son las órdenes que están pendientes win contra views que ya lo acabo de cerrar mire lo hizo aquí en tiempo real views di contra la lira turca y bdt contra views di y aquí hay unas posiciones que muchas de esas posiciones el bot es tan rápido que finandi no se da cuenta que la cierra entonces ustedes la pueden cerrar solo para que no genere pues no les genere a ustedes distracción porque es solo un dato si yo veo aquí las órdenes reales que están en este momento son win trj y bidt que si entro aquí en mi binance les muestro que está trj bidt y inyective protocol y win si entonces de esta manera usted puede dentro de finandi pues cerrar las que no le están no le están generando realmente una orden sino una posición recuerden que casi siempre son las que terminan en USDT por ejemplo esta la cierra tan rápido el bot que finandi no alcanza a darse cuenta a que horas lo hace y las que están en orden son las que están enfrentándose a BUSD que es el par que quiero acumular si BUSD BUSD y BUSD entonces lo que esté en USDT es lo que yo puedo cerrar sin ningún problema porque sé que ya lo procesó el bot BUSD miren aquí habría otras que hermoso que esté funcionando así en vivo miren RARE contra BUSD lo está operando instantáneamente entonces que mejor prueba que verlo aquí en vivo corriendo voy a cerrar muy rápidamente esto para que ustedes vean como es el proceso lo que esté contra BUSD no lo toco lo dejo tal cual para que no se afecte la operativa del bot este también ya lo puedo cerrar y dejo solo los que están contra BUSD de esta manera le facilito me facilito a mí mismo como la la parte gráfica de no enredarme con lo que no aunque yo perfectamente puedo obviar esto la idea o sea el mensaje que les quiero dejar es el bot funciona en piloto automático usted no tiene que hacer nada de esto esto lo estoy haciendo aquí de de gonoso o de de darles a ustedes como la información completa pero no más usted no tiene que hacer absolutamente nada y por eso la prueba se hizo de esa manera yo no he tocado el bot para cerrar una operación para venderla manualmente absolutamente nada el bot está operando en automático y eso es lo que quería mostrarles ahora estos son los nuevos comandos que están a disposición ya en esta versión que vamos a lanzar en el día de hoy ya el desarrollador va a empezar a liberarnos a cada uno de los usuarios nuestro nuestro archivo punto rat para que lo descarguemos y hagamos la operativa el proceso es igual como lo hemos venido haciendo paran el bot eliminan vamos a hacerlo aquí a mostrárselos aquí en vivo para que ustedes lo vean simple ustedes simplemente paran el bot si y eliminan lo pueden hacer con con el comando de eliminar que es rm menos fr y colocan el nombre del snowball server eliminan esa versión vieja suben la versión nueva lo pueden hacer por ftp o por secure cop si ese proceso lo hacen y una vez que lo terminen de subir la nueva versión primero debieron haber generado su binance punto conf entonces para eso si utilizan la versión desktop como está aquí generan su binance punto conf primero lo suben luego se eliminan la versión server suben la nueva y ahí sí ya pueden lanzar y ejecutar su última actualización de esta versión recuerden que no es una nueva versión es una actualización de la versión que está vigente por eso no cambia los numerales o sea seguimos con la 1.0 pero ya tiene unas mejoras significativas y ahora entonces pasemos aquí a los comandos que son bien importantes estos permanecen recuerden que ya funciona muy bien el tema para ver cómo está nuestra máquina el comando CPU funciona perfecto el comando RAM también podemos liberar la memoria aunque ya el bot lo hace automáticamente una o dos veces al día cada 24 horas o sea que otros comandos vemos aquí este comando detach equivale a que yo cierro la versión del TNUX y me saca o sea cierra el proceso como tal lo mata mata el proceso entonces sólo cuando usted realmente lo quiera hacer digamos ahorita para un cambio de versión lo utiliza el blacklist podemos adicionar símbolos al blacklist con el con el signo más y eliminarlos con el signo menos podemos ver el balance por asset que eso ya lo hemos visto aquí el banco también ya lo podemos ver el profit bank si yo quiero aumentar o disminuir el profit bank lo puedo hacer aquí también el tiempo para cancelar la opción 2 también lo puedo modificar vía comando lo hago de esta manera simplemente coloco un montón en segundos que le quiero asignar al nuevo valor también puedo eliminar o adicionar al bank una white list al bank entonces simplemente es ejecutar el comando como lo vemos acá ustedes lo pueden copiar y pegar si lo lo seleccionan y lo pegan y ahí me muestra que en el bank white list está adicionado tether adicione tether al bank white list podemos ver esto que es muy importante yo realmente agradezco al desarrollador que haya tenido la posibilidad de incluir esto porque muchos de ustedes están a ciegas y no ven lo que está haciendo el bot entonces yo aquí le puedo decir al bot muéstreme por solo tres segundos para no sobrecargar la cpu el ancho de banda y la memoria ram que es lo que está analizando el bot que es lo que está consultando para saber si se opera o no y miren esta maravilla se dieron cuenta la cantidad de operaciones que revisó y esto es importantísimo que ustedes lo vean y lo noten porque estamos viendo como en tiempo real miren el time stamp son los mismos 1 y 40 y 52 segundos y analizó son tres pantallazos lo que alcanzó a pasar en tres segundos en cada pantallazo son más o menos unos contemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 como 40 registros o sea tres pantallazos son 120 registros en el mismo segundo aquí es donde ustedes pueden ver que este bot es espectacularmente rápido y es para admirar y para para valorar y reconocer porque las estadísticas las estadísticas que saca me dice yo lo pongo durante un solo segundo para ver si vieron todo lo que corrió son casi cuatro pantallas por segundo de de 40 y punta de registros es impresionante entonces si usted quiere empezar a ver que como es que está analizando este es un triángulo que está analizando B&B contra BUSD MC contra B B&B MC contra BUSD como el profit es negativo o sea valga la redundancia o sea no hay opción de arbitraje pues no se toca si él solo va a tocar donde va a ganar y a este bot solo le gusta ganar no le gusta perder recuerden que hasta tiene la la nueva adición aquí lo podemos ver que cuando un par sale malo por decirlo de alguna manera sale con posibilidades de pérdida lo adiciona automáticamente el bot sin que usted tenga que hacerlo al blacklist automáticamente lo adiciona para que no se le vuelva a presentar dentro de las oportunidades entonces seguimos aquí con los eventos aquí podemos ver eventos completados cancelados los que incluyan BTC esto ya lo habíamos explicado las secuencias el min profit que cuando está por defecto está en cero y si lo queremos cambiar pues simplemente le ponemos aquí el porcentaje que queramos igual al max profit si recuerden que este bot está parametrizado para que usted lo configure a su antojo y con su elección sus preferencias pero si lo deja por defecto él hace un trabajo formidable y totalmente en automático usted no necesita estar pendiente de la pantalla ni estar haciendo nada usted no puede poner a correr y olvidarse de eso para los que somos gomosos y somos ansiosos que eso ya hay que controlarlo pues está la opción de entrar y mirar para eso conecte yo Finandy pero no es algo que usted tenga que hacer es más entre menos lo haga mejor ¿por qué? porque las emociones son el peor aliado en el arbitraje en el trading o en cualquier tipo de mercados financieros los abuelos decían ojos que no ven corazón que no sienten mientras usted no esté viendo el bot está haciendo lo que está programado para hacer y como les mostraba hace un momento operaciones de 31 horas pero las ejecutó y aquí lo importante es que ejecute y gane ya podemos también modificar el stop loss podemos modificar la forma en que ejecuta la opción 3 del triángulo si y el safety volumen el volumen seguro para operar esto lo vamos a ir detallando a través del grupo para los que tengan alguna duda nos la dejan saber y vamos haciendo casos de uso detallados para explicarlo el modo de operación por defecto viene en cero que es el modo de fábrica por decirlo de alguna manera y si lo colocamos en uno que es como está operando en este momento el min profit si yo cojo este comando y se lo pongo aquí a mi bot me va a decir que estoy operando en min profit si se dan cuenta aquí min profit y ese es el escenario que nos planteó el desarrollador para hacer las pruebas podemos ver también el balance por trade el máximo de trades abiertos borrar secuencias y el comando de ayuda entonces aquí ustedes ya pueden ver en vivo como van las estadísticas desde que lo active hace una hora y 38 minutos tiene 13 operaciones 13 eventos en los que ha participado de los cuales cerró 7 miren que ya es más de la mitad y hay uno por completar o sea pueden ser 8 y ese evento por completar que es bit contra views d miremoslo aquí dentro de las órdenes bit contra views d va para arriba miren la mecha va para arriba tengo una temporalidad de 5 minutos y tiene que cerrar en 34.40 o sea que eso ya está realizado prácticamente entonces no me quiero extender más esto es todo lo que quería contarles mostrarles que esto se los vamos a compartir esto ya viene con la con el comando help dentro de la nueva versión la actualización perdón la actualización de la versión vigente y para que ustedes ya empiecen a operar cuando gusten y como gusten recuerden que ustedes son los que eligen cómo configuran su bot los resultados van a depender de cómo usted configura su bot si usted quiere tener resultados como los que les estamos mostrando la configuración es todo por default si y seleccionar todos los posibles pares si usted lo que quiere ver es operaciones ejecutándose en el día ahí está ahí está la solución para para darse para que nos demos cuenta todos de que las solicitudes que le hemos hecho al desarrollador a través del canal de telegram la gran mayoría ya están incluidas si es que no están todas la verdad no he tenido tiempo de ponerme a detallar cada una pero creo que están absolutamente todas en esta actualización de esta versión entonces los que no se han decidido a comprarlo aquí están viendo los resultados quedan 20 licencias y hemos tenido pruebas y problemas que resolver en mi caso estuve sin mi API con Binance por 12 días por lo que ya les conté estuve con la cuenta bloqueada porque estaba en investigación hasta el viernes me la liberaron entonces he podido volver a hacer pruebas con mi API de Binance desde el viernes para acá por eso estos días no he subido imágenes y también por eso pues muchas personas se quedaron ahí con su decisión de compra en stand-by hasta esperar a ver qué pasaba también quiero decirles que uno tiene que ser totalmente congruente y responsable con lo que pasa el problema que se dio con Binance tiene un alto porcentaje de mi culpa ¿por qué? porque por estar haciendo videos para el canal y probando oportunidades tenía 5 APIs abiertas de las cuales una de ellas estaba con el ANNBOT es un proyecto que revisé muy por encima no le hice un análisis completo y aparte de eso dejé el API abierta a pesar de que no tenía permisos para futuros ni ningún tipo de movimiento hacia futuros algo pasó con esa API y ese es el centro del problema pero ya prácticamente Binance me demostró que el problema fue el API del ANNBOT o sea no tiene nada que ver ni con Finandi ni con el Snowball para los que han detenido su decisión de compra por esto les pido excusas realmente yo veo que el problema estuvo en que yo me descuide con esa API no la cerré no la no la acoté como no tiene invigencia de tiempo puede quedar ahí me distraje porque eso lo hice antes de conocer el Snowball entonces toda mi atención se fue hacia el Snowball y dejé esa API ahí y ese proceso ahí solo y cuando me di cuenta pues ya había pasado y entonces que me responde a mi Binance primero son operaciones de futuros las operaciones de futuros se liquidan en tiempo real o sea es un dinero que no se lo quedó Binance se lo quedó el mercado porque eso pasó de mis manos a las manos del que apostó en contra y ganó entonces ahí no tengo nada que hacer simplemente aprender la lección es una lección aprendida a veces por crear contenido para el canal uno pasa de un tema a otro y se olvida de mirar que dejo configurado para el tema anterior no toma las medidas y se presentan este tipo de situaciones que asuma mi responsabilidad y asuma mi culpa también hay una culpa del lado de Binance y del lado de Unbot pero no ya ese es el escenario así funciona el mercado cripto aquí lo que hay que hacer es pasar la página tomar las medidas aprender lo que tengo que aprender que es no volver a dejar APIs creadas ahí sin ningún tipo de control y cuando las deje de usar eliminarlas porque si se convierten en una puerta de entrada a mi back office es una puerta de entrada que yo abrí y que yo debo cerrar entonces la gran lección aquí es cuando yo creo un API tengo que prestarle atención a esa API muy bien parametrizándola otorgándole los permisos rectificando su uso y saber contra quien la estoy conectando que en mi caso fallé ahí Unbot lo había revisado muy por encima me pareció genial porque era gratis y miren que todo lo gratis no siempre es lo mejor porque de alguna manera terminan cobrándonos o sacándonos o robándonos y de esta manera pues el mercado fue el que absorbió esos mil dólares ni siquiera fue no puedo decir que haya sido Binance porque las operaciones se hicieron fue a través del API de Unbot entonces nada que hacer esto lo aclaro para que las personas que están deteniendo su decisión de compra por esto lo entienden quiero ser muy claro para que no se dé lugar a malos entendidos ni suposiciones no fue una fisura en la seguridad de Binance no fue una fisura en la seguridad de las APIs si hay oportunidades de mejora tanto para ellos como para mi claro y yo asumo mi total y absoluta responsabilidad dejé una API que abrí y que no volví a monitorear y la dejé ahí y nunca le presté atención me puse a hacer otras cosas y la dejé ahí abierta y eso no se puede hacer en materia de seguridad eso es como dejar una ventana abierta le estoy dejando el punto de acceso a los ladrones para que hagan de las suyas entonces aquí cuál es la lección aprendida para mí siempre que creo una API tengo que estar muy bien documentado de cuándo la creo cuándo la cierro para qué la creo contra quién la creo si esa prueba que voy a hacer ya sea para generar contenido para el canal o no y las acciones a tomar después de eso porque me distraje o me involucré tanto con el Snowball Bot que dejé todo lo demás tirado porque esto realmente para mí ha sido fabuloso y estoy emocionado y eso ya me hizo hasta olvidar los mil dólares que duelen claro que duelen pero pues hace parte del proceso de aprendizaje desafortunadamente así es aprendemos con sangre o aprendemos escuchando los consejos de otro yo al ser pionero y a ser creador de este contenido pues asumo y tengo que asumir ese tipo de riesgos y nada les explico que gran parte de la responsabilidad es mía y I'm Bot para nada lo recomiendo o sea en este momento les digo es un API de sumo riesgo porque estoy absolutamente seguro de que no le di permisos de futuros pero de una u otra manera se los tomó y lo hizo entonces ya aclaro esa parte para que el tema de el Snowball Bot no se vea implicado ni se vea afectado por esto hago esa solicitud no hay que mezclar las cosas una cosa es el Snowball Bot y otra cosa es el Unbot no tiene nada que ver Finandy tampoco es una plataforma seria entonces si ustedes se dan cuenta en este momento solo tengo estas dos APIs y no voy a crear nada más por ahora porque tengo todo lo que necesito con el Snowball Bot excusenme por alargar tanto el video pero era muy importante explicarles todo esto nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos